Tigres retomó los entrenamientos después de que Miguel Herrera le dio descanso al plantel durante el lunes. Este martes reportaron en el polideportivo que tiene la universidad y obviamente con la ausencia de André Pierre Guignac que sigue, o que empezó mejor dicho, con la rehabilitación de ese duro golpe que sufrió en el tobillo de la pierna izquierda que la libró porque no fue una lesión que le demande mucho tiempo, no se rompió nada, pero sí prendió la incógnita para saber si podrá estar el fin de semana contra Atlas. Este sábado Tigres juega a las 9 de la noche en el estadio universitario otra vez y bueno, habrá que ver si el francés está, yo la veo muy complicada, sobre todo porque Tigres vuelve a jugar el martes contra Bravos como visitante y sería arriesgarlo de más. El día clave será creo que el jueves, si para el jueves todavía no se sumó porque también hay que esperar que baje la inflamación y demás, entonces lo veo muy complicado, ya habrá que empezar a pensar quién será su reemplazante, Jordi Caicedo, si vuelve Córdoba y adelanta Miguel Herrera a Nicolás López, miles de variantes que tiene el entrenador, todo ese humo se disipará entre miércoles y jueves, yo los invito a estar pendientes de las redes sociales de 11diario.mx, 11diario.com para ver cómo sigue esta cuestión, el reporte con la actividad del día con Matías Giraudi.